He dicho categóricamente en múltiples análisis que detrás de la cabeza de Roque Espaillat tiene que estar un empresario y dije que en Santiago tenía que estar ese jeque porque el radio de acción de los intereses de Roque Espaillat, el cobrador, estaban precisamente en Santiago. Tenemos que recordar que en la campaña pasada él apoyó a Luis Abinader y ahí me quedo, ahí me detengo. Porque me han pasado una información que voy a compartir con ustedes. Se me ha dicho que no por un asunto político, sino por un tema personal, Luis Abinader también estaría detrás del ataque sistemático a Roque Espaillat. ¿Y por qué? Bueno, pues, y aquí paso a seguir diciendo. Porque resulta que algunas cosas personales que han salido ahí del presidente, Luis Abinader entiende o sospecha que quien está detrás de esto es Roque Espaillat. Si eso es así, me parece un desatino de Roque, porque eso solo podía tener sentido en un contexto en el cual él fuese un competidor directo de Luis Abinader a un punto tal que al él sacar eso o colocar aquello en circulación, cosas personales del presidente, lo que afecte políticamente al mismo, entonces él sería ganancioso directamente. Pero hacerlo en un contexto en donde tú no ganas nada directamente es tirarte de enemigo al presidente, dándole los beneficios a otros. En este caso, pudo haber sido Leónel y Danilo. Digo, pudo haber sido Leónel y Danilo, suponiendo que ambos finalmente se hubiesen decidido a ir en primera vuelta. Pero, como sabrán ustedes, no fue el caso. Entonces, Luis Abinader está detrás de este tema de Roque, no por un asunto político, sino personal. Eso también revelaría una vena que no conocíamos del presidente, de quien hasta ahora lo que entendíamos es que era un hombre empresario, un hombre de sangre fría, un hombre de temperamento, un hombre parcimonioso, un hombre con dominio de su carácter. Pero, pensar que Luis Abinader se dedique a Roque Espaillat, por aquello de que él entiende que le sacó algo personal, en momentos en los que Roque Espaillat no representa amenaza política directa, es pensar en un elemento reactivo, pensar en un elemento de mecha corta. Y yo prefiero imaginar que nada de eso es así, porque es el presidente que dirige el país donde yo vivo. Yo me siento más tranquilo pensando que el presidente que dirige mi país es una persona, como lo que describía hace unos segundos, templado, un hombre de sangre fría, etc. Pero esa sería la razón por la cual Luis Abinader tendría interés en destruir a Roque Espaillat. No por un tema político, sino por un tema personal, por hacerle pagar, por así decir, darle una cucharada de su propio jarabe. Eso es lo que hay detrás de Roque Espaillat. Eso es lo que se me ha dicho. Es un poco difícil procesar a esos señores, pero tampoco tiene por qué ser imposible. Tampoco tenemos por qué descartarlo. Ahora, en todo caso, lo que sí tenemos que observar es que Roque Espaillat, con una campaña política eficaz, o más bien inteligente, la misma produjo un efecto eficaz, porque posicionó a Roque Espaillat. Y más allá del 1.4 que sacó, hoy día, a este segundo, la clase media completa conoce a Roque Espaillat. Y de seguir así, pues, la gleba luego, más abajo, que cuando vea que se habla del cobrador, entonces habrá quienes voten por él, por el simple hecho de verlo como un aspiracional. O sea, el cobrador logró su cometido. Y con toda seguridad lo logró, sin invertir ni siquiera un 2% de lo que invirtió el más modesto de los candidatos a diputados. Yo dije inicialmente, no, él tiene un conflicto con Rafael Trujillo. Hay un conflicto entre ellos dos. Y luego hablé del empresario. Pero ahora me dicen, no, Luis está detrás de él. Luis está interesado en que caiga. Porque tal, tal, tal cosa que se dijo del presidente, quien la puso a circular fue el cobrador. Roque Espaillat. Bueno, de ser así, sabrá solo Roque Espaillat exactamente lo que él puso a circular del presidente. Ahora, en política hay un código, no se entra en temas personales. Y de hecho, cuando vi el tema aquel contra Roque, me dije, no, pero espérate, eso que se está diciendo de Roque, en caso de que haya ocurrido, es un tema familiar. Aquí rompieron un código con Roque Espaillat. Pero parece ser que quien decidió romper ese código, siente o entiende que ya Roque habría roto. Y se quebró un código, ¿no? Siente como que Roque ya habría roto ese código. A veces uno dice, rompió, rompido, pero no, roto. Quebró el código sería más propicio, sería más correcto. Señores, la información que tengo es que lo de Roque no termina ahora. Lo de Roque sigue. Ahora, si Roque sale de toda esta, lo van a dejar bien posicionado para las elecciones del año 2028. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. ¿Qué tanto hay a nivel estadístico de cierto en el hecho de que hay barrios que por inercia tienden a cometerse en estos un mayor tráfico de hechos delictivos? O sea, ¿hay algo ahí de prejuicio social o en efecto en República Dominicana cuando hablamos, por ejemplo, de la capital, que si Caputillo, que si tal barrio, etcétera? Pero, en fin, o sea, es un asunto ya que se da por hecho. O no sé si a usted le ha pasado que las estadísticas lo llevan a un sesgo. Mira, es un asunto de autoridad, Anéudis y amigos televidentes. Todo lo que me están observando aquí ahora mismo. Cuando a mí me designaron como director regional Nordeste, con asiento en San Francisco de Macorís, año 2002, creo que fue 2002, yo llegué allá bajo una situación muy complicada. Hubo una huelga de 11 días, habían matado a un estudiante y después ese grupo de violentos llegó hasta el Parque Duarte y me hirieron a miembros del gobierno. Quitaron al comandante y me enviaron para allá para pacificar la zona. Y yo recuerdo bastante bien de que cuando mi primera noche allá, yo veía allá a partir de las 8 de la noche esa ciudad vacía, absolutamente vacía. Y ahí están los macorizanos. Están ahí. Son testigos de eso. Los macorizanos. O también los que están en la región Nordeste, en completa cinco regiones de ahí, de la región Nordeste. Y a las 8 de la noche, eso era un cementerio. 9, 11, 12. Ahí no había nadie en las calles. ¿Por qué? Porque era el miedo tan grande, el terror tan grande contra los delincuentes de que nadie se atrevía a salir a las calles. Y había barrios, donde la policía ni siquiera podía entrar. Tenía años que no entraba. Y en mi gestión, eso lo resolvimos. Dimos seguridad ciudadana a la región Nordeste. Tanto es así, que a los cuatro o cinco meses ya se veía una renovación, un resurgimiento del dinamismo económico en términos de que ya habían estaciones de combustible que ya trabajaban 24 horas. Cuando antes ya a las 7, 8 estaban cerradas. Restaurantes también ya tenían muchos hasta 24 horas. Y empezaban ya a arreglar los negocios, a tener doble o tres turnos de trabajo, los motoconchistas, los taxistas a trabajar en las noches. O sea, hubo un resurgimiento económico. Y yo recuerdo, ya para concluir con el tema, de que yo recibí una carta de reconocimiento de parte del Banco de Reserva, casualmente, a los seis meses de mi gestión felicitándome porque ellos tenían promedio de préstamos de unos 10, 20 millones de pesos y en mi gestión en esos seis meses había aumentado a 150 millones de pesos mensuales en préstamos. O sea, hubo una dinamización. Incluso, hasta allá, La Sirena, una gran supercadena se estableció allá a finales de mi gestión por la Seguridad Ciudadana. General, recientemente se dio un fallo en el caso de usted y Rafael Herrero. Lo que no me queda claro es si el fallo fue unidireccional solamente de usted y el caso de Rosado Mateo quedó vigente o si el fallo fue por los dos. Pero a él se le condenó a prisión suspendida y a un pago. Sí. Pago en metálico de dos millones de pesos. No recuerdo, creo que un millón de pesos. Pero usted no necesita eso. Pero para mí, no, no, no. En la querella que yo le puse ese dinero que de esa demanda iba a ir a Hogares Crea. Yo no, eso no lo necesito ni lo quiero. Yo lo demandé por 100 millones de pesos. ¿100 millones? 100 millones de pesos. Y que eso iba a Hogares Crea para la reformación de los jóvenes que tienen problemas con drogas. Sin embargo, fue el caso mío, tiene el caso pendiente de Rosado Mateo, tiene el caso pendiente del general Ramosito Ten. Ten. El hermano, el hermano de... Tiene el caso también con Vila, tiene casos con otros más, otras más personas que ha difomado. Pero lo que yo, lo significativo de esto es, Aneldi, es que yo respeto obviamente al señor Guerrero. No lo conocía, lo conocí fue en esta circunstancia. Pero en el caso mío y en otros casos él se ha equivocado. Y por lo tanto yo le di la oportunidad a él que demostrara con evidencia que él decía que tenía pruebas, que tenía videos, que tenía fotografías, que tenía de todo. Presenta en el tribunal entonces y demuéstralo. No lo pudo hacer. Y fue condenado por eso. Sencillamente eso. Ahora faltan las otras. Él sigue evadiendo en las otras audiencias que ha tenido con Rosado Mateo y con Ten y con los demás que está enfermo, que tiene un asunto de crisis de salud, etc. Pero para hablar por YouTube tiene salud. Pero para enfrentar el proceso no la tiene. Pero usted, su padre, si no me equivoco, fue jefe de la policía. Sí. Su padre, ¿no? Sí, dos veces. Tiene un hijo, si no me equivoco, que también va con una carrera. Sí, coronel de la policía. Pero Rafael Guerrero también tiene un linaje militar. También. Entonces, su padre, su padre, general Tadeo Guerrero, que yo lo voy a ver también como un padre mío, porque era amigo de mi papá, amiguísimo de mi papá. Y su hermano, general, también, Guerrero, amigo mío. Cuando él era coronel mayor, yo era capitán y teniente, también amigo mío. Y el hermano más pequeño de él, Tadeito, amigo de mi hermano más pequeño también. Y éramos vecinos juntos, pero a él nunca yo conocí, porque él es de otra familia, ¿no? No sé. O sea, ninguna de esa gente me dio cuando ese tema explotó. A mí me sorprendió, en verdad. A mí me sorprendió que él me acusara de esas cosas y reitero de nuevo que yo lo que le di es la oportunidad de que él demostrara ante el país, no por los micrófonos que aguantan todo, sino ante un tribunal, probara lo que él dice y no lo pudo hacer. Una prueba no pudo presentar. Una no pudo presentar. Una sola no pudo presentar. Si usted estuviera frente a frente a Rafael Guerrero, después de esto, ¿qué le diría? Que no tengo nada contra él. Absolutamente nada contra él. Sí contra lo que él dijo, pero contra él no nada, ni guardo, tampoco nada, ni resentimiento, ni rencor. Yo no soy un hombre de eso. No. Además, yo respeto mucho respeto a yo la libre expresión del pensamiento. Claro que sí, por supuesto. Y cuando usted vio eso de que le cayeron atrás, de que lo querían secuestrar, etcétera, o sea, ¿qué usted olfateó ahí? Yo olfateo que es una fábula. ¿Por qué de quién la fábula? De Guerrero, para mí, con todo respeto. Yo presumo que es una fábula. Bueno, pero es general también, pero vamos por parte. Pero vamos a analizar. analicemos. Hay dos elementos que aparecen en un vehículo. Pero vamos a analizar, vamos a analizar. O sea, vamos a analizar esto. El gobierno, el Estado Dominicano, le tienen una escolta de un coronel, tres policías y un chofer también que es policía. Tiene cinco. Oye, cinco. Cuando él va al tribunal, las audiencias que yo tenía, él iba con cinco policías. Yo solo. Solo. Oye, yo que fui jefe de la policía y no cualquier jefe de la policía, solo en el tribunal, solo. Y que me desmienta. Que me desmienta públicamente. Solo en el tribunal. Y él iba con cinco policías y un coronel. Y un coronel. Yo no tengo un coronel de escolta. Yo que fui jefe de la policía. Que asumí responsabilidades grandes en esta nación. No lo tengo, pero él lo tiene. Lo paga el Estado Dominicano, lo paga los contribuyentes dominicanos. Entonces, una escolta como la tiene y como es su fan de decir que tiene un coronel, que tiene no sé cuántos tenientes, sargentos, etcétera. ¿Qué personas van a intentar un secuestro sabiendo ellos que tiene ahí a un coronel y una escolta de oficiales puestos por el gobierno para secuestrar a él? ¿Para qué? ¿Pero para qué? Y de esa manera hay otras maneras que lo podrían hacer. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061.